Por su parte el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, continúa con su jornada de visita a la comunidad, contando sus proyectos y su aspiración al primer cargo del municipio. Durante el fin de semana, John Jairo Gómez Aguirre estuvo presente en varios sectores del municipio, dialogando con las personas sobre temas de ciudad. En un encuentro cumplido el sábado, el senador José Luis Pérez ratificó su respaldo a Gómez Aguirre. La aspirante al consejo, Oneida Vega, realizó una reunión con su grupo de líderes para expresarle su apoyo al proyecto ciudadano de la gente para la gente. En el diálogo, John Jairo Gómez Aguirre precisó que en su gobierno, la calle 25 volvería a ser de doble sentido entre la vía Río Frío y la carrera tercera del barrio San Pedro Claver. El diputado Juan Carlos Rengifo ratificó su respaldo a John Jairo Gómez Aguirre en el marco de un encuentro con la precandidata a la gobernación, Clara Luz Roldán, y con aspirantes al consejo que trabajan en esta fórmula de alcaldía, gobernación y asamblea. En el barrio San Luis, Gustavo Vázquez, precandidato al consejo, encabezó una notaria reunión con habitantes de ese sector, quienes manifestaron su respaldo a Gómez Aguirre. El sector de Farfán fue el escenario donde un grupo de seguidores del aspirante al consejo, Robinson Regifo, interactuaron con John Jairo Gómez Aguirre, manifestándole su simpatía por su propuesta de ciudad. En el corregimiento de Tres Esquinas, Aibes Rivera, precandidato al consejo, en compañía de varios de sus líderes, escucharon a Gómez Aguirre y le entregaron su respaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!